25 años, 25 años... Murmuraba el profesor Nigel Claymore mientras se secaba el sudor con un pañuelo. Después de años de desplantes y sinsabores, por fin lo había conseguido. Se encontraba en la puerta del laberinto del Rey Minos. Los últimos meses habían sido frenéticos, pero el descubrimiento de los diarios de Dédalo en una excavación en Éfeso habían sido claves para dar con la ubicación del maldito laberinto. En los diarios se habla de un ídolo de oro escondido en el centro de la intrincada telaraña. Si alguien es capaz de adentrarse y encontrar esa estatuilla, es él. Además, trae consigo a un equipo de capaces arqueólogos y osados aventureros. Los secretos de Minos no son rival para un equipo así. ¿Y ese rumor? ¿Serán las corrientes de viento que recorren los pasillos del lugar? Los diarios no dejan de mencionar una criatura mítica, el guardián del laberinto. Pero es obvio que nada habrá podido sobrevivir tantos siglos encerrado allí. Y claramente, un minotauro es algo tan fantástico como un dragón o un centauro, fruto de las mentes nubladas de nuestros antepasados. Aunque definitivamente, ese ruido que sale del laberinto provoca que se erice el vello del más curtido aventurero. Retumba en las paredes como un malagurio procedente del pasado. ¡Buenas jugones! Y bienvenidos a un nuevo vídeo de partida a... 24 horas, escenario 2. Para ello me acompaña Francis. Hola. Y Diego, un servidor. Vamos a jugar a 24 horas un juego para 2 a 4 jugadores. Con partida de relación aproximadamente unos 24 minutos a partir de 12 años. Bueno, editado en castellano por Zacatruz y su autor es David Bernal. Ilustrado también por... Pablo Tomás. Muy bien. Pues yo voy a hacer de minotauro. Y Francis va a hacer de... Los aventureros. Los aventureros, exactamente. Vale, pues entonces coge tu aventurero. Vale, pero explica lo que estábamos hablando antes. Sí, bueno, mientras que yo voy a colocar los muros, que los tengo que colocar por aquí, por donde quieras. Dentro de las casillas centrales, sin tapar en el centro. Explica lo que dijimos o dije en el vídeo. Sí, en el vídeo dijimos que el minotauro tenía que estar en esta habitación al principio, ¿vale? Cuando empezaba la partida. Sin embargo, tiene que estar... En esta no puede estar, en la central central no puede estar, sino que tiene que estar en la zona más clara, ¿vale? Si nos fijamos son todas estas, excepto en la central, ¿vale? Tiene que situarse ahí. Me da una rabia que pongan las losetas del revés, por donde no se tienen que poner. ¿No ves que un bordecillo... No, dos y dos. Que un bordecillo está mejor que el otro. Te lo pones aquí, por cambiar. Venga. ¿Estás preparado? Yo voy a empezar, no es la realidad. Y a ver, eso quisiera yo ver algo. En esta casilla. Uf. Vale. ¿Empezamos? Empieza el... Lo aventurero. El orden que yo quiera, que va a ser... Vamos a ver. Tú tienes tus puertas por cada color. Claro. Y el orden va a ser... Pues, para que no nos liemos, pero luego a ver si no me lío. Rojo, verde, azul, ¿vale? Y te haré, cógete... Fichas de colores. Y si no es que mi mente no está bien como para hacerlo... Vale, vamos a hacerlo. No, a ver si es que la líe, pero vamos que... No sé. Necesitáis eso. Es que Diego no se fía de mí. Piensa que haces trampas. No, no, es por trampas. Diego se ha notado. Está grabado, Diego. Sabemos lo demás. Bueno, pues yo ya estoy en la casilla inicial. Ajá. Y nada, vale, es este el orden, ¿no? Rojo. Vale, Diego, ¿no te ha gustado cómo lo he puesto o qué? Y azul, ¿no? Sí, hijo, sí. Vale. Pues puedes comenzar a moverte, a buscar en las habitaciones, a escuchar o cerrar puertas. Todo eso era un punto de acción y tienes dos puntuaciones con cada muñeco. Vamos a ver, el rojo que es el primero, ¿vale? En primer lugar, ¿qué va a hacer? Pues se va a mover con un punto de acción y con otro punto de acción... Claro, porque si aquí escuchas, solo te diría si estoy en alguna estabilización. Claro. Con otro punto... Y si busca, solo podría buscar aquí o aquí, porque son adyacentes. Claro, pero ahí sé que no estás, porque acabas de empezar y tienes que estar en una clara. Claro, pero podría estar aquí. Claro, pero solo puedo buscar aquí y aquí. Entonces no voy a saber nada, ¿me explico? Me voy a mover con otro punto de acción. El verde que le toca, ¿vale? Va a hacer esto... Y, espérate, que piense una cosa... No, va a venir aquí y aquí. Y el azul va a hacer, pues... Acá y para acá. ¿De acuerdo? Vale. Te mueves en uno. Sí, me muevo. Me muevo en uno. ¿Me toca? Le toca al rojo. Y avanza el tiempo. Vamos a ver qué va a hacer el rojo. El rojo... Pues vamos a ver. Se va a venir aquí y se va a venir aquí. ¿Cómo te la has jugado, eh? Pues sí. Y luego, el verde que le toca... Pues el verde quiere saber si está aquí. ¿Quiere escuchar o buscar pista? ¿Quiere escuchar si está en la habitación? En esta, en esta, en esta, en esta. Ahora, es que si tú dices, si estoy aquí, buscas pista y yo te diría el número exacto. Ya, pero no quiero eso. Si sé que aquí no puede... Yo quiero escuchar. Te lo he dicho. Dime, ¿estás en una de estas? Digo Navarro. Sí. ¿Ves? Tanta vuelta para ahora decirme que sí. Vale, ese ha sido mi primer texto. Mi primer punto. Vale, sí está en una de esas. Y ahora quiero buscar pista aquí. Vaya. Si lo sé, me callo. O sea que ahí está Diego. Y le toca al azul. Que se va a mover... Pues... Pues aquí. Y aquí. Te toca, Diego. Diego tiene miedo. Voy a perder, pero Diego tiene miedo. Pues le toca al rojo. Claro, es que va a estar aquí, va a estar aquí. No queda otra. Pues... No, bueno, aquí. Pues habéis cambiado de habitación. Vale. ¿Dónde dices que voy a estar? Pues aquí, aquí, aquí. ¿Qué pasa? No me marees, Diego, que te conozco ya. Que te conozco, ¿verdad? Sí. Vale. Uno y dos. El verde va a buscar pista. ¿Dónde? Pues aquí, chiquillo, para saber si está aquí o está aquí. Si está en una de estas dos, está aquí. ¿Dónde está, Diego? No está, ¿no? O sea que está en el 83. Ya lo sabemos. Vale. Y una vez que ha buscado pista y se ha dado cuenta de que Diego se ha escapado, pues se mueve para acá. Y ahora este... Ya está. Te toca a Diego. No te da bien porque ya sé dónde está. ¿Para qué se tapa la cara ahora, Diego? ¿Para qué? ¿Para qué? Voy a perder. Pero bueno. Pues ahora le toca el rojo. O sea que está en el 84, o está en el 75, o ha vuelto en el 92. Cosas más raras han visto. Uno. Y dos. Qué bien, vienen a por mí. ¿Qué dices? La 22 es aquí. ¿Qué es dejarme tranquila, hombre? Luego. Pues el verde... Es que claro, no sé si se ha vuelto al 92. No. Espérate. Venga, va. El verde quiere buscar pista aquí. ¿Qué pasa? No. Vale. Y se mueve aquí, ¿vale? Es decir, o está aquí, o está aquí. Ahí, ahí, acercado, acercado. Y ahora... El azul... ¿De acuerdo? Te toca. Listo. ¿Qué pasará? Nada. ¿Qué misterios habrá? El rojo... El rojo... ¿Quiere? ¿Quién quiere el rojo? Es que claro, o puedes estar... En el 76 o en el 74. ¿Quiere buscar pista aquí? Digo, no te enfades, es un juego. Tú dices que no te gusta perder y no has perdido encima. Es que está recogido vivo. Qué ostiendo. Vale, una vez que has buscado pista ahí... Pues quiere... ¿Qué quiere hacer? Ponte aquí. No, va a poner la puerta. Vaya. Lo que pasa es que pones una puerta y... Gasta, gasta puerta. Calla, calla. Déjame tranquila que haga mi juego, hombre, ya. ¿Qué va a hacer? ¿Qué? Si pongo ahí una puerta... Pon, pon un tabique. Estoy ya aquí a punto de cazarte. No. A ver, tú queréis ir para el otro lado. Ah, vamos a ver, Francis. ¿Qué va a hacer Francis? Tengo que poner la puerta. Si la pongo, tendría que ser aquí. ¿No? Desde ese sitio. Podrías ponerla aquí, aquí, aquí o aquí. Claro, pero claro es que... Siempre la habitación es la que está. A ver, ¿qué hago? Si es que debería tener una estrategia. No es el caso. Vale. Estoy pensando la estrategia. Pues venga, voy a poner la puerta en rojo. Está en el 74. Ponla ya, vale. Venga. Ahora el verde. El verde. Seguir para acá. Y el azul. ¿Qué va a hacer el azul, Diego? Ya venía aquí. Te toca. Listo. ¿Listo ya? Que yo necesito pensar mucho. Pues no sé, divico. El rojo. Ahora, o está aquí, o está aquí, o está aquí. Está en 73. Yo creo. ¿Qué pasa? ¿Por qué te ríes? A ver qué va a hacer el rojo. Venga, el rojo va a buscar... Es que ¿para qué va a buscar pista? Espérate un momento. Voy a pensar. Está en la puerta. La puerta está aquí. Pero puede estar aquí. Pero ¿cómo va a buscar una pista con una puerta cerrada? Ah, es verdad, Diego. Hombre. Hombre. Tú puedes escuchar, pero es... Tiene lógica. Vaya. ¿Qué pasa? No. Y este, pues... Yo qué sé lo que va a hacer con su vida. Ay, Dios mío. Se viene para acá. Ah, lo siento. Te toca. ¿Qué pasa? Pues que no pensaba que iba a hacer eso. Bueno. ¿Me toca a mí? Vale, quiere buscar pista aquí. Guay. Quitamos esta fecha, ¿no? Porque para que las quede, ¿no? Sí. Vaya, que cerquita está. Acuérdate que cuando coge el tesoro, muevo detrás de atrás. Ya lo sé. ¿Qué hago? Ya, pero así me tienes controlado, ¿no? Vaya. Tira. Vale. Ahora. Este. Es que yo creo que también es por acá. Este quiere buscar pista. Pues la voy a buscar aquí. Y así descartamos dos. Y si no está aquí, está aquí. Es que no está, ¿no? Guay. Vale. Y ahora, una vez que sabe que no está ahí... O sea, que está en el 67. O sea, que no está en el 67. Pues... Va a poner una puerta aquí. Madre mía, ya se ha quedado el rojo sin cuarto. ¿Y qué pasa? ¿A ti qué más te da? ¿Qué tú lleva el rojo? Ah, no, si esto ya se ha movido. Ya he hecho las dos acciones. Venga, te toca... No, me toca a mí. En el 67. Vale. El rojo. ¿Ha estado aquí o ha estado aquí? Se viene para acá. Y... Busca pista. ¿No está ahí? No, que no hay puerta. Que hay puerta. Ah, que hay puerta. Vale. Dios. Digo, ¿cómo no va a estar ahí? Vale. Vale. Perdón. Se viene para acá. Vale. O sea, que está en el 66 y en el 57. Que está en el 66 seguro. Este... Se viene para acá. Y este... Esta que no sabe. Pues no sabe. Si entra en la entrada. Está en la puerta. Mira el tesoro. Mejor me voy. ¿Vuelve? Mira el tesoro. Mejor me voy. Es como... Me da miedo. Ha vuelto. Espérate, estaba aquí, ¿no? Sí. Y he dicho que estaba aquí o estaba aquí. ¿Lo he dicho? Sí. Vale. Uy. Me lo cargo tú. Aquí. Tírale. O sea, si estaba aquí o estaba aquí. Ahora, o estás aquí. O estás aquí. O estás aquí. ¿Qué? Vale. El rojo se viene para acá. No puedo buscar pista. Otro asustado. Pero bueno. ¿Tú tienes un problema con mi manigote esto? Tú puedes escuchar. Pero sí. ¿Para qué quiero escuchar? Si ya se lo me... Pasa. Si estoy aquí, aquí... Sí, allí es posible. Ah, lo que puedo saber es... Espérate, estaba aquí o aquí. Puedo saber si te has venido para acá. O para acá. Pero no me va a solucionar mucho eso, ¿no? ¿Has dicho que estaba aquí o estaba aquí? Ah, vale. Sí, venga. Él te quiere escuchar. ¿Seguro? Sí, pues a ver si está aquí. Sí, Diego, dime esta, ¿no? No. No, o sea, que está aquí o está aquí. No. Antes estaba aquí. Tiene que estar aquí. Ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí. Que sí. Ni aquí. Si antes he dicho que estaba aquí o aquí... Ahora tiene que estar aquí. Porque aquí no está. Está aquí. Vale. ¿Me toca el verde? Es que el verde tiene un movimiento. Ah, vale. Pues se mueve para acá. No, se mueve para acá. Esto está aquí. Vale. Me toca. Me toca el verde, ¿no? El verde... El verde... El verde... ¿Qué pasa? Es el verde. Ahora mismo voy, ¿eh? Esto está ahí. Se va a venir para acá. ¿Y el azul? Y el azul... Pues va a pensar lo que va a hacer. El azul va a hacer así y así. Y lo coge. Te toca. ¿Ya te podemos estrés? Ya me podemos estrés. Y me puedo meter ya en esta habitación. Ajá. Vale. Este quiere escuchar aquí. O sea, busca pista aquí. ¿Está ahí? ¿Quién está la puerta? Otra vez con la puerta. ¿Para qué ha puesto? No, él la ha puesto yo. Vale. Pues quiere... Vale. ¿Quiere... Lo otro? Escuchar. Aquí, aquí, aquí. Sí. ¿Estás por ahí o no? No estoy. No, o sea que estás aquí. En este. Uno, dos, tres. Vale, está ahí. ¿Quiere escuchar? Y ahora, ¿qué más va a hacer? Pues va a... Yo qué sé. Si este no me sirve, Ivana. Venirse para acá. Hombre, no te sigues. Te has dado mucha información. Pues que siga. A ver. Este, que está aquí, va a poner su puerta. Vaya. Aquí. Y ahora, se va con su amigo. Espérate. Cuidado que se bloquean, eh. Eso es, estoy mirando. Ahora, el amigo este... Por banda... A correr. Estamos... Espérate, está aquí, ¿no? Pues sí. Pues va a venir para acá. Ahí está, te toca. Es verdad, ¿verdad? Vale, este... Se mueve para acá y ahora quiere escuchar. ¿Sí está aquí? Sí. No. O sea, que has tirado para acá. Estará aquí. Probablemente. Y tienes tres saltos en la vida. ¿Cómo saltas poco? ¿Aquí? Ya estamos viendo el azul primero. Ah, vale. Vale. Jolín, pues ahora está en medio eso. Ah. Vale. ¿Estás en medio de planes? Sí, te toca. Te estoy hasta mareando toda la tarde. No va a acabar nunca la partida. Pues se te acaba el tiempo para escapar. Pues ¿qué hago? Es que por ahí no es buen camino. No. Ahora, el rojo. ¿Qué va a hacer? Pues no. ¿Qué no puede salir de ahí el rojo? El pobre. Vamos para acá. Vamos para acá. Aquí nos torce. Ahora le toca al verde. No sé cuál es la ruta de salida entonces. ¿Esto está aquí? Si es que no lo sé. Había venido para acá. Uno, dos, tres. No, para acá no estará aquí. ¿Qué sentido tiene que llevarles para allá? Le toca al verde. Es que está no al revés colocado. ¿No? Es que tu ruta de escape era otra, por lo que digas. Era otra, pero la he cambiado porque no tenía más soluciones. Pero todavía la cambio otra vez. ¿No te creas? Me va a marear al minotauro. Sí. Este le toca. Este se va a venir... Se va a venir para acá. Y este... Otra vez para arriba. Sí, tírale. El rojo. Uno. Y dos. El verde. Uno. Y dos. Y el azul. Y el azul. Y voy a poner aquí una puerta. Es que, espérate. Si pierdo tiempo, ¿as pones puertas? No, vale, que corra, ¿no? No. Le voy a poner una puerta. Le voy a poner aquí una puerta, nene. Te toca. Vale. Ha hecho ya las oraciones, ¿no? Sí. Sí. Yo creo que está aquí. Ahora este. Este no está haciendo nada. Este. Tiene para acá. Y para acá. Y tiene este paso. Uno, dos, tres. Y me toca este, ¿no? Me canso. Te toca. ¿Estabas ahí? ¿En serio? ¿Y qué haces ahí? ¿Qué te parece? Te he cazado. ¿Y qué haces ahí? Es que no te has enterado de que tienes que ir detrás mía, no delante. Te he cazado. ¿Qué haces ahí, Diego? Fue bordeado todo el tardero porque digo, va a pensar que voy detrás tuya. Y digo, voy a bordear el tardero. Me la ha jugado porque cuando ha empezado a bajar para abajo yo digo, ve a seguir por aquí. Porque de todas formas llevaba el rojo por aquí y me iba a escuchar y me iba a tener controlado. Digo, ve a cambiar la ruta. Y estabas totalmente perdida. ¿Sabes que estabas por aquí? Y efectivamente estabas contando y me vayas por aquí. Fuf. Pues ya está. Pues ya está. ¡Hala! Dejadnos en los comentarios que aparecí otra partida a las 24 horas de escenario 2. Si os ha gustado la partida. Y a eso me gusta. Y como siempre, nos vemos en el siguiente video.